Ese es mi papi Tulile El Dine los presenta en exclusiva Este sábado número de macho El Rey Tulile En vivo, cantando todos sus éxitos A casa llena Con un cirquero especial desde la república Como la música te la pone directamente de la vega El Gigante, Dj Aneudit Al suelo papi Animación, ya que viste los dueños del circo No hay pa' nadie papi Llámate ya al 347-299-3265 Tenga el Dine laoche